Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues daremos algunos ejemplos de lo que tenías que hacer el día de hoy en tu actividad. Bien, entonces este es el cuadro que tú vas a tener que llenar con todos los hechos históricos que vienen en tu línea del tiempo. Bien, te voy a dar algunos ejemplos, como lo ves aquí, sucesos internacionales, pues yo puse que de 1520 a 1556, reinado de Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano y Germánico. Y en 1521 también declaran a Martín Otero hereje por impulsar la Reforma Protestante. En el ámbito cultural encontré en 1531 la gran epidemia de sarampión que existió en la época colonial y después en un ámbito social, en 1580, se dio el reclutamiento a gran escala de esclavos africanos a la Ciudad de México. En el ámbito económico, en 1535 se fundó la Casa de Moneda y en el ámbito político, en 1521 y 1524, Cortés, Hernán Cortés, trasladó el gobierno a Coyoacán. Este es alguno de los ejemplos que se pudieron, bueno, que puedes observar y que tú puedes continuar para completar tu cuadro con todos los hechos históricos que existen en tu línea del tiempo. Recuerda que es la página 180 y 181 donde debes observar para que puedas contestar este cuadrito que te presento el día de hoy. Así que espero que estés muy bien y que tengas un excelente día.